señores directorio nacional conservador la ciudad bogotá 21 de febrero de 2024 honorables miembros del directorio nacional asumí el desafío de liderar el partido conservador en un momento de confusión institucional porque entendí que había un deseo mayoritario de luchar por recuperar la dignidad de la colectividad así como los principios y valores que la han regido desde sus orígenes y que eran reclamados en ese momento por las bases conservadoras esa convicción compartida por el liderazgo conservador de ser un partido adulto con 175 años de historia nos llevó a declarar la independencia del partido con respecto al gobierno nacional una postura que fue acogida por el militante conservador que se expresó electoralmente en las elecciones territoriales entregándonos nuevamente su confianza en la mayoría de los lugares del país en donde superamos los 2 millones de votos consolidándonos como la primera fuerza del centro derecha en colombia los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que dependemos esa es la razón por la cual he decidido presentarle mi renuncia al directorio nacional conservador agradeciendo la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fue interior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país en este momento de crisis nacional la relación con los partidos ideológicamente opuestos debe ser a través de la discusión el debate democrático y la conciliación de las políticas públicas en donde se respeten las visiones contrarias con una sola finalidad el bienestar de los colombianos Efraín José C. P. Azarabia presidente